Esta es una muestra de campaña social, de una campaña cercana a la gente, no una campaña encerrada que nada más está viendo por unos cuantos o protegiéndose en lo personal. Nosotros sí estamos saliendo y nosotros estamos dándole respuesta a la gente en este momento de crisis. Independientemente del llamado que hace el licenciado Rodrigo Medina, hemos puesto a disposición nuestros centros de atención para aquellas personas que tengan dificultad en ser atendidos, independientemente de que creo que no habrá esa circunstancia, pero por proximidad, por distancia, por comodidad, los centros de atención que hemos anunciado, en el caso concreto del que está ubicado entre Viño, entre Amado Nervo y Villa Gómez y el de frente a la estación Talleres del Metro, están trabajando las 24 horas para atender cualquier persona que se sienta desatendida o que además desee atenderse en nuestras ligadas.